El problema cuál es? El hecho ilícito, en definitiva, recién tenemos evidencia ahora, no teníamos evidencia, nadie tiene evidencia. Lo que yo estoy planteando es que lo que hay que mejorar es sistemas para evitar que pasen estas cosas. Que haya discrecionalidad. La discrecionalidad, ¿qué te permite? Que haya corruptos que se beneficien o que se tome decisiones, vaya a saber por qué motivo político, no necesariamente de corrupción.